Continuando con nuestro viaje por Noruega, partimos de Gudvangen rumbo a Bergen, pasando por la ciudad intermedia de Vos. Dejamos atrás el puerto de Gudvangen y nos dirigimos hacia la ciudad de Vos. La ciudad de Vos fue destruida por los portanteos de los aviones alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y el único edificio que se quedó intacto fue la Catedral. Esta ciudad es uno de los centros de deportes de invierno en Noruega, pero también de los deportes de aventura, con sus paisajes montañosos, bosques, lagos y ríos con rápidos de aguas transparentes. Y ahora sí, continuamos hacia la ciudad de Bergen. Es famosa la Semana Noruega de Deportes Extremos que se celebra en esta zona en el mes de junio, siendo el festival de deportes alternativos más grande del mundo con más de mil participantes provenientes de 30 países. La ciudad de Vos se transforma durante una semana en un área internacional para competencias en géneros deportivos extremos en la naturaleza salvaje de Noruega. Vamos recorriendo los escenarios naturales que van desde paisajes de alta montaña hasta valles fértiles, bosques con un rico ecosistema, humedales que son el paraíso de las aves, lagos, ríos y los maravillosos fiordos. Y ya estamos llegando a Bergen, que significa lago entre los montes. Fue fundada en el año 1070 por el rey Olav Kirre y fue considerada la capital de Noruega en el siglo XIII hasta el año 1299. Hacia finales del siglo XIII se convirtió en una de las ciudades más importantes de la liga anseática. Adquirió importancia gracias al comercio del bacalao seco de la costa norte del país, que empezó alrededor del año 1100. Los mercaderes frisos y germanos de la liga anseática se instalaron en un barrio exclusivo de la ciudad, en el cual hablaban sus lenguas de origen, el frisio y el bajo alemán, y disfrutaban de derechos exclusivos de comercio con los pescadores norteños que cada verano navegaban con dirección a Bergen. Bergen es ampliamente reconocida como una de las ciudades más bellas de Noruega. La parte antigua de la ciudad se halla en la parte norte de la bahía de Vague. Uno de sus puertos es una de sus entradas marítimas. Esta es la parte más conocida por todos. Es la parte internacional donde llegan los barcos, los cruceros, donde entra el turista y toma fotografías de estas bellísimas casas que tenemos a la mano izquierda. Una de las atracciones turísticas muy populares es el mercado al aire libre que se encuentra a lo largo del puerto. Desde las 7 y media de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Suelen hablar todas las lenguas del mundo y aquí pueden encontrar también la carne de la ballena, la carne de la ballena se puede encontrar. A mano izquierda le vemos la plaza en esa pequeña estatua de don Ludwig Holberg, un escritor noruego que se fue a estudiar a Dinamarca y llegó a ser el padre de la literatura moderna, la Nesa. Allí vemos el Brigen, que es una serie de casas viejas de madera de principios del siglo XVIII, producto de la reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1702 y hechas en el estilo de los edificios medievales que estaban en el lugar antes del incendio. Como dijimos, Noruega formaba parte de la Liga Anseática. Se acuerdan todos de los Merichis, esa Liga de Comerciantes de Génova, que ocasi en el monopolio del transporte, de la importación y la exportación desde Oriente hacia Europa y dentro de lo que es sur de Europa, cuando esta Liga de Comerciantes Alemanes, los Anseáticos, eran del equivalente a los Merichis, pero del norte de Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue ocupada en el primer día de la invasión alemana, el 9 de abril de 1940, tras una breve lucha entre los barcos alemanes y la artillería costera noruega. El 20 de abril de 1944, un carguero holandés anclado en el puerto y cargado con 120 toneladas de explosivos, estalló matando muchas personas y causando importantes daños materiales en edificios históricos. También el puerto sufrió un bombardeo de las fuerzas aliadas, con el objetivo de dañar las instalaciones navales alemanas del puerto. Estos acontecimientos también causaron muertes y destrucción. Y regresamos nuevamente a nuestro micro para continuar el recorrido. Cosas, lugares que quedaron de la antigua ciudad de la Verguen. Aquí también se metió todo de madera. Madera es la forma que usaban para construir sus casas porque no había piedra. No había otra forma de construir sus casas que únicamente en madera. Acá tenemos la entrada, no es cierto, lo que es la otra entrada marítima a Verguen. Es lo que se llama el Axeburg o la Bahía del Salmón. Esta lengua de tierra que sale mar adentro, la península llamada Nurnes, entra bastante, bastante, bastante a la tierra. Terminada la visita del puerto, nos vamos nuevamente al micro para continuar recorriendo la ciudad. Gracias por ver el video. En esta casa vivió Ludwig Holberg, padre de la literatura moderna danesa, cuya estatua vimos recién. En esa casa color ocre vivió la señora Vanny Sgrammer, que fue la primera escritora noruega. Allá distinguimos la llamada Piedra Azul. Lo importante de esa Piedra Azul es el punto de encuentro de todos aquí en Bergen. Nos encontramos al mediodía en donde es la Piedra Azul. Este es el monumento a Henry Ibsen que fue realizado por el escultor noruego Gustav Vigeland, cuya fama se debe sobre todo al Parque de Vigeland, en Oslo, que también visitaremos. El primer teatro del país, el Teatro Nacional, fue inaugurado en el año 1850 con el patrocinio, el apoyo económico e intelectual de Henry Ibsen y personas del mundo de la música, noruegos y escandinavos. Estamos en lo que se llama la Casa de la Ópera. Y aquí tenemos una zona bastante buena, aquí a mano izquierda, el Búfalo. Estamos todavía en lo que es la avenida más larga de la ciudad de Bergen, la avenida de Negos. Aquí hay un pub que tiene música en vivo todos los días, irlandés, aquí a mano derecha. Y el edificio de Flea para ir a la montaña, aquí a mano derecha. El museo paseático, aquí a mano derecha, edificio de color rojo en madera. Nos dirigimos ahora hacia el museo al aire libre, con las casas antiguas de la ciudad de Bergen. Pasamos ahora por el barrio histórico denominado Bergen, con las viviendas de madera del siglo XVIII que fueron reconstruidas después del incendio de 1702 y las hicieron en el mismo estilo medieval original y que veíamos del otro lado del río. Allá distinguimos la iglesia de Santa María, que es un templo románico del siglo XII. Es el edificio más antiguo de Escandinavia y está construida en este atita. Todas estas casas que están aquí a mano izquierda eran de estos comerciantes. Hoy en día ya hay oficinas y otras cosas, pero siguen siendo un comercio. Y llegamos al museo al aire libre. Se trata de viviendas originales que fueron trasladadas a este predio para su exposición desde distintas regiones de Noruega. Hay más de 40 viviendas típicas de madera de los siglos XVII y XVIII. La gran mayoría son de color blanco y de dos a tres plantas. Allí tenemos una de color verde que, según leemos en el vídeo, se trata de la casa de un dentista. Tan quiere decir dientes y Leje quiere decir médico. En la ventana de esta casa vemos que hay expuestos libros y revistas. Era el bibliotecario de la ciudad, el juez de la ciudad, y que se encargaba de la parte literaria, de la otra parte, también intelectual de la ciudad. Y esa pequeña casita blanca, que esquina ya con su hermoso vitral, que se indicaba que era el encargado de los cristales, de la fabricación de cristales. Lo que tiene atrás, de esa casa verde, de madera fondo ya, ¿no? Era una casa de oración. Como la población era pequeña, no tenían iglesias. Al costado, una de las típicas fuentes de abastecimiento de agua. Seguimos recorriendo este hermoso e instructivo museo al aire libre, que nos muestra cómo era la vida y la arquitectura de los siglos XVII y XVIII. Llegamos al sepulcro del pianista y compositor. Y el compositor noruego, Eduard Grieg, que vivió entre 1843 y 1907. Son especialmente destacables su concierto para piano en la menor y la música incidental, que encargada por el escritor Henry Gibson, escribió para su drama Pirginc, o las más intimistas piezas líricas para piano. Pueden ver a mano derecha, por ejemplo, esta casita de blanca, de madera, ¿no? Ahí podemos decir, vive una familia, pero no. Eso es, son cuatro apartamentos. Y antiguamente así se diría, ¿no? Una gran casa de madera, como estilo barraca, fuera compartida con varias familias. Y la casa del cuerpo de bomberos de la localidad, aquí a mano derecha. Y nos ha quedado una hermosísima vista de la entrada a la bahía de Bergen, con la isla de Ashkei al fondo a la derecha, ¿no? Todo lo que navega hacia mano derecha va a Inglaterra, y todo lo que navega por mano izquierda, o sea, pasando por Bajo Tente, va hacia Dinamarca. Y aquí abajo, estas casas, los teitos, los techos que tenemos de Texas, ¿no? Son esas antiguas casas palafitos, que fueron construidas hace unos aproximadamente 200 años atrás, ya cansados los berguenses de los tantos incendios. Y se acuerda que les mencionaba de la segunda y última fortaleza de Bergen. Bueno, la primera fortaleza de Bergen, que data del año 600 d.C., está aquí enfrente nuestro, aquí enfrente nuestro, ahora va tirando a mano derecha, enfrente arriba, ¿no? Se ven los muros de lo que fue la primera fortaleza de Bergen. Eso está también al lado de la segunda fortaleza, y también está el paso abierto diariamente de forma gratuita. Pasamos nuevamente por el costado de la iglesia de Santa María. La iglesia medieval más antigua de Escandinavia. Y desde Bergen nos dirigimos ahora hacia Oslo, la capital de Noruega. Durante el viaje vamos atravesando maravillosos paisajes, como estos lagos iluminados por los rayos que atraviesan las nubes en el cielo. Y ya nos vamos despidiendo de la ciudad de Bergen. Vemos aquí algunas cabañas que se encuentran en el altiplano noruego, que es el más grande de Europa. Aquí tenemos un conjunto de viviendas típicas usadas en la Laponia noruega. Su construcción se basa en una estructura de madera, y están revestidas con barro, terminándose con panes de pasto para obtener una buena aislación térmica. Visitamos su interior, que es muy simple, ya que consta de un solo ambiente. Continuamos camino hacia la ciudad de Oslo. Un paisaje difícil de alta montaña. Llegamos ahora a la zona donde se desarrollaron los Juegos Olímpicos de invierno de 1952. Hola, haciendo el esquí de fondo, estilo cristiania, acompañado por su perro, que se llamaba Troll. Aquí se encuentra el trampolín olímpico que fue construido para esos Juegos, y es uno de los más atractivos del mundo, ya que cuenta con 225 metros de rampa y 135 metros de altura. Y ahora sí llegamos a la ciudad de Oslo. Allá alcanzamos a distinguirnos, nuestro hotel, el Radisson Sass. Y una vista hacia el exterior desde la habitación del hotel. Al día siguiente comenzamos el recorrido por la ciudad de Oslo, cuyo nombre deriva del nórdico antiguo, y fue con toda probabilidad el nombre de una vasta granja en el lugar de los primeros asentamientos en la zona. Fue fundada alrededor del año 1048, y tras un incendio de tres días en 1624, el rey Cristian IV trasladó la ciudad a las cercanías de la fortaleza de Acresos, y renombrarla como Cristianía. Esta fue erigida como una ciudad fortificada con bastiones, con Acresos como ciudadela. Y de 1878 a 1924 se la llamó Cristianía, con K, y recién en 1925 recuperó el nombre de Oslo. Y esta es la fortaleza de Acresos. Aquí se realiza la fiesta luego de entregado el premio Nobel de la Paz. Allí vemos la residencia del comandante. Acresos toma el nombre de la granja Acre, que es donde se construyó la fortaleza. Actualmente es empleada como cuartel general, escuela de oficiales y espacio de alojamiento. Y también tienen su sede en la fortaleza el Museo Noruego de la Defensa, el Museo de la Resistencia y los Ministerios de Defensa y de Medio Ambiente. En una época fue utilizada, durante un tiempo, como cárcel y zona de trabajos forzados para reclusos durante el siglo XIX. Y allá vemos la Catedral de Oslo, conocida como la Iglesia de Nuestro Salvador. Aquí a la derecha vemos la estación del ferrocarril. Es la Catedral de la Diosesis Luterana del mismo nombre, perteneciente a la Iglesia de Noruega y la Catedral Nacional de Noruega. Es barroca con planta de cruz latino construida en ladrillo y tiene una sola torre cuadrada. Está rematada por una cúpula de bronce de tres cuerpos. Frente a la Catedral se encuentra la Gran Plaza, en cuyo centro está la estatua de Cristian IV, quien trasladó aquí la ciudad y por el cual se la llamó Cristianía. El Ayuntamiento de Oslo se comenzó a construir en 1931 y hubo que detenerlo por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y se inauguró en 1950. Su característica arquitectura de ladrillos a la vista de color marrón, sus obras de arte y la celebración de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz lo convierten en uno de los edificios más emblemáticos de Oslo, que está integrado por una estructura principal y dos torres. Vemos el frente con el cisne y el reloj astronómico. Pasamos frente al edificio de la Universidad, fundada en 1811 por el rey Federico VI de Dinamarca y Noruega, como Real Universidad Federicana, hasta que en 1939 adopta el nombre de Universidad de Oslo. Este es la Embajara de los Estados Unidos, proyectada por el arquitecto finlandés Eero Sarinen. En este edificio, que tiene el busto de Nobel, se define el ganador del Premio Nobel de la Paz, que luego se entrega en el Ayuntamiento y la fiesta se hace en la fortaleza. Y ahora entramos en esta avenida, la avenida de Tic de Ale. Cuando los castaños de Tic de Ale empiezan a florecer en el mes de mayo, la verdad, los árboles que tenemos a los dos lados son castaños de India. Dejamos esta avenida y entramos en este barrio residencial. El barrio de Frochner, construido al final de 1800 y a empezar de 1900, no es el único estilo, es un conjunto de elementos de estilos pasados. Todos los importantes a que no lo vean, hay funcionalismo, en este conjunto de estilos, le damos el nombre de estilo histórico. Así que en este barrio venimos a un ejemplo de estilo histórico. Nos dirigimos ahora para visitar el Parque de Vígela. En la entrada vemos la estatua del escultor Alfred Vígelan, que vivió entre 1869 y 1943. En 1921, el consistorio de Oslo decide demoler el edificio donde estaba el estudio del escultor para construir una biblioteca. Pero se llega al acuerdo de construirle el edificio de vivienda y estudio, que debería ser transformado en museo después de su muerte, y a su cambio el artista se comprometía a donar todo su trabajo a esculturas, diseños bajo relieves, incluyendo los modelos. Vígelan se trasladó al nuevo edificio a poca distancia del parque que había sido elegido para instalar definitivamente sus obras. Y en los siguientes 20 años Vígelan se dedicó al proyecto realización e instalación del área destinada a la exposición permanente de sus esculturas, que posteriormente se llamó Parque de Vígela. Realiza varios viajes al extranjero, como Copenhague, París, Berlín y Florencia, y ahí obtiene su formación no académica. En París frecuenta el estudio de Rodin, y en Italia encuentra el arte antiguo y el renacimiento. Ahí comienza a emerger en su obra algunos de los temas que dominan el tiempo de su mayor producción artística, la muerte, la vida cotidiana, el hombre y la mujer. A la entrada vemos dos esculturas de granito sobre columnas. Es una especie de lucha que demuestra que se puede ganar como en esta, o que podemos estar vencidos como en esta otra escultura. El animal no es real, es una mezcla de dragón con serpiente. Esta escultura, denominada el niño enojado, es el símbolo de Oslo. En esta fuente, el escultor nos muestra el ciclo de vida del ser humano. Aquí representa al árbol como símbolo de vida. Aquí estamos al comienzo de la vida con los niños que juegan. Y luego combina con esta niña que no tiene un aire feliz, más bien tiene una expresión de susto. El hombre solo, sentado en un árbol. Y aquí la que está sola es la mujer. Se forma la familia. Y vemos ahora la etapa de la vejez. Y por último la muerte, donde el hombre se transforma al árbol para reiniciar el ciclo de la vida. También el ciclo lo expresa en los bajorrelieves de la fuente. Como remate de la fuente, expresa que la unión hace la fuerza. Con el agua se formó un pequeño arco iris. Además de las esculturas realizadas en bronce, realizó otras en granito. Allá vemos un conjunto escultórico en granito. En el centro, una columna humana con 150 figuras y más de 200 toneladas de peso. Una especie de montaña de niños. En esta escultura se puede apreciar el gesto de enojo de la nena. Esta otra expresa la muerte. A lo lejos distinguimos una escultura que da la sensación de estar en permanente movimiento. En el camino vemos un reloj solar que es la única obra no ejecutada por Vigeland. El nombre real de la obra es la Rueda de la Vida. Con esta última escultura terminamos la visita al Parque Museo Vígela. Llegamos ahora a los museos marítimos y el primer museo que vamos a visitar es el Contiki. Contiki es el nombre de la balsa utilizada por el explorador noruego Thor Hegerdal en su viaje de exploración en 1947 cruzando el Océano Pacífico. El viaje comenzó en América del Sur y terminó en las islas de la Polinesia y la balsa gran sobreviviente de los mares fue bautizada con el que se piensa era el nombre antiguo de Viracocha, el dios sol de la civilización inca. El historiador también estudió sobre la isla chilena de Pascua y demuestra la unión que existió entre Perú y Egipto. La embarcación fue construida con madera de balsa y basada en un modelo peruano precolombino. Navegó entre Perú y la Polinesia siguiendo las corrientes marinas en 1947. Otra embarcación que se encuentra en el museo es el Rasegundo construido con cañas de plantas acuáticas de acuerdo a la concepción que tenía Hegerdal sobre la apariencia de las embarcaciones de este tipo en el antiguo Egipto. Utilizó este barco para viajar desde África del Norte al Mar Caribe después de que un intento anterior con el Rá I había fracasado antes de alcanzar su objetivo. El museo incluye también una colección de objetos culturales que el explorador llevó consigo después de investigaciones arqueológicas en la isla de Pascua. Y hay también una copia de las famosas esculturas conocidas como Moais. Desde el Museo de Contiki nos dirigimos ahora hacia el Museo del Barco Polar Fram. Al entrar vemos el busto de Robert Scott que vivió entre 1868 y 1912 y fue el primero en llegar al Polo Sur. Aquí se ilustra su viaje que a bordo del barco Terranova alcanzó el polo en enero de 1912 un mes después que el explorador noruego Amundsen Scott y sus cuatro compañeros perecieron durante una tormenta cuando realizaban el camino de vuelta. Aquí vemos el busto y la estatua de Friedhof Nansen que construyó e ideó una estrategia para poder conquistar el Polo Norte. Este científico noruego que vivió entre 1861 y 1930 logró su cometido en base a su tenacidad y tesón construyendo el barco polar Fram que en español significa adelante en el año 1898. Asimismo también este barco fue utilizado como rompehielos. Se lo considera como uno de los navíos más resistentes del mundo. Su constructor fue el conocido armador Colin Archer por encargo de Nansen que deseaba una nave lo suficientemente resistente para poder soportar las extremas condiciones del viaje al Polo Norte. En estos paneles se muestran las hazañas de Richard Bile en sobrevolar por primera vez el Polo Norte en 1926 con un avión trimotor Fokker. Más tarde también lo lograría el noruego Amonsen pero utilizando esta vez un dirigible. Ahora vamos a visitar el interior del barco donde vivieron Nansen y sus hombres durante aquellos largos tres años. En los distintos camarotes vamos a poder observar algunos de los objetos que los navegantes portaban a las expediciones. aquí vemos algunas de sus armas esta es la principal sala de estar vamos ahora hacia la parte superior del barco esta es la cocina del barco y aquí al costado una de las carpas con las que acampaban tenían también una sala de música y este es el instrumental médico que utilizaba distintas pertenencias personales y por último aquí vemos bustos de los distintos expedicionarios terminada la visita a los museos marítimos nos vamos a dirigir ahora hacia el puerto para cruzar hacia el reino de Dinamarca en el trayecto pasamos frente al nuevo estadio Ulevi el estadio Ulevi el nuevo inaugurado en 1994 se lograron los mundiales de atletismo aquí en este estadio y actualmente tantos se usan para manifestaciones deportivas encuentros deportivos y también manifestaciones artísticas el estadio fue construido con la forma de un barco vikingo y ya estamos en el puerto donde damos por finalizada nuestra visita al reino de Noruega y nos vamos a embarcar hacia el otro reino el de Dinamarca y nos vamos a ir